¿Qué pasa con la ley? ¿Cuáles han sido estas inconformidades de los diputados? Sobre todo temas de comunicación, que no hemos tenido suficiente capacidad de dialogar con el tiempo que nosotros quisiéramos, entre otras cosas relacionadas con formas. ¿Se podría incluir la iniciativa de las formas al Ministerio Público? Yo no creo que esa vaya a ser leída hoy, pero sigue estando pendiente de leerse en el plato. ¿Diputado, y en vista de este reconocimiento, usted cree que el gobierno va a estar abierto ahora para seguir el diálogo con todos los diputados? Sin duda, sin duda. La bancada de Semilla vamos a estar mucho más pendientes de este tema y, sobre todo, entender un poco la comunicación. Va a ser importante con las bancadas. ¿Se podría emocionar el diputado para que pase de urgencia o solo para que sea trasladada la comisión? Se podría emocionar, pero por lo menos nuestra posición es que pueda tener la discusión en la comisión de finanzas. Así que yo espero que se lea, se lleve a la comisión y pronto se logren consensos para aprobarse. Yo esperaría que este mes. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.